Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vine a la tienda Rose. Quería mostrarles las decoraciones para el hogar. Y en la cajita de información les voy a estar dejando la dirección donde está ubicada esta tienda. Miren qué bonito está este florero. Vamos a mirar qué precio tiene. Y está por $10.99. Así que voy a seguir caminando para mirar qué decoraciones más hay. Acá tenemos un hermoso patito y está por $6.99. Y esta piña está por $4.99. ¡Oh! Miren estos elefantes. Están hermosos. Y vamos a mirar el precio. $19.99. Como pueden mirar, aquí hay demasiada decoración. Aquí hay más floreros. ¡Oh! Miren ese está muy bonito. Está en $11.99. Acá tenemos otro en dorado. Vamos a mirar el precio. Bueno, este no tiene precio, pero está muy bonito. Este me encantó. Me gustó mucho el color. Y está por $9.99. $6.99. $6.99. $6.99. Qué bonito está este. Y está en $16.99. Muy bien. ¿Qué? ¡Gracias! Aquí también podemos encontrar velas y esta está en $6.99. Aquí están los organizadores. Vamos a mirar qué precio tiene este y está en $3.99. Así que vamos, quiero mostrarles los muebles que hay. Esta silla está en $27.99. ¡Qué bonitos están estos y están en $34.99! Este cuadro está en $12.99. Vean qué hermoso cuadro y está por $12.99. Así que voy a seguir caminando a ver qué más encontramos. Aquí hay demasiados cuadros. Vamos a mirar qué precio tiene este y está en $14.99. ¡Gracias! 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 Vamos a mirar la decoración del baño. Vamos a mirar el precio y está en $3.99. Y este está por $4.99 Qué bonito está este y es por $5.99 Vamos a mirar este organizador Y está por $5.99 Aquí están las cortinas para el baño Y el precio está de $12.99 Qué bonita está esta y está en $15.99 Esta está en $9.99 Acá tenemos un set King Y está en $29.99 Acá tenemos otro set de 7 piezas y está en $39.99 Y está en $9.99 Y está en $5.99 Y está en $5.99 Y está en $5.99